Perdón. Oye, ¿qué crees? ¿El INE son las siglas para Instituto de la Información de las Personas? Como el COI. Yo creo, acabo de descubrir que tenemos un Instituto Nacional Electoral, güey, y tiene que ver con el INE, güey. No manches. ¿Adivinen qué, güey? En la tarjetita esa que les dan, güey, con las que cobran vales, no solo es para vales, güey, también hay algo que se llama votar por presidentes. ¿Te dan vales con la de votar? Vale, madre. Es que yo vivo en Iztapalapa, güey. Se dice despensa, güey. Porque todavía hacen esas mamadas. Guau. Pues así es, amigos, vamos a empezar políticos, vamos a hablar de las olimpiadas y videojuegos. No olviden... Pero no olvidemos de una persona. No olviden, no olviden la 4T. Juguetes culeros del McDonald's. Porque estamos en un... Guau. Guau. Buen día. ¡Qué grandes dos semanas! Desde la última vez que nos vimos, amigos Qué raro que desde el 8 de agosto no ha pasado nada relevante Pero México se llevó una medalla en boxeo el viernes Entonces eso sí estuvo chido Una medalla Ojalá, ojalá Se llevó una medalla No, sí No, sí Una medalla Oro y plata es ambiguo todavía No, no es cierto, sí sabemos Pero esta tarea para ti, Paolo Tú dinos cuál fue el que participa Les queremos decir para que no se spoileen por si quieren verlo Pongo la cosita de spoiler noide para hablar de las medallas de México Marco Verder es grande Cuatro medallas, bueno, seguras, ¿no? De menos Clavaditos Barco y judo Esa es la nueva Sí, judo fue la sorpresita, sí Y boxeo también porque Marco Verde pasó a la final donde ya se logró plata ¿Estás abanicando con tus ajolopesos? Sí, con mis tarjetas de presentación Este... La vida es un complicado La vida es un reto Cada quincena, güey No, ahorita Ahorita este es una anomalía Llevamos veinti... Eh... Tantos capítulos Déjenos descansar Sí, no mames Es este... La cuarta temporada Va a ser la temporada Con menos capítulos Pero... Yo digo que... ¿Crees? Hay más calidad Hay más calidad Pero hay más felicidad Bueno, sí Yo lo que te lo hago así Aquí tenemos a Palesum A Panty Medias Javo Mario X23 Y yo, David Dizzi Ali En esta cosa que se llama Picando la botonera Acuérdense Si no les gusta el formato quincenal Videojuegos 4 robó más Saludos amigos de... Si no les gusta el formato quincenal De videojuegos 4 robó más De el charco Depositen Depositenos Sí, sí, sí Pues sí Es más Sí, no mames Patricio Ahí ya empieza a donar Al Patreon Sí Ahí en... ¿Cómo se llama? La madre Tu mensualidad Seguidores Del Prime Métela ahí en Twitch Algo que se vea Métela a Mario Mario Hasta donde yo quedé Hasta donde yo quedé Patricio Exigió show La vez de Deadpool Y no se manifestó En los comentarios No sé si se sintió Pero yo me sentí Porque lo pidió Lo pidió Y no lo vio Pero sí, no Yo... No, sí hay comentarios Sí lo comenté Lo comentó Lo comentó Justamente el miércoles Oye Guau La temporada 3 Este... Fueron 42 Que a fin Sí creo que va a estar Más cortita Sí No hay más Mira, a estas alturas Del año Ya es imposible A menos que salieran Dos shows En una semana Pero amigos ¿Quién quiere eso? Y que nos pagan ¿Quién quiere eso? Lo que queremos Es seguir viendo ¿Qué hizo Gorras En Japón? ¿Qué se estuvo comiendo Javi? ¿Dónde andaba perdido Mario X 23? Ah, Javi ¿Qué son las cosas? No te comas eso ¿Por qué no? Ay, Javi ¿Dónde te sentaste? No sabes dónde he estado Hablando de cosas Cosas que no hablamos En The Voice Yo tengo algo Que quiero nada más Comentar rapidísimo Ah, mira Este Mi internet lo censuró Wow No lo dijo nada No lo dijo nada ¿Te acuerdas de los oídos rápido? David, nada más tantito Unos segundos Voy en el capítulo 2 Ya, ya me estoy poniendo Al corriente para poder Es que hay una escena En el pastel Es que miren Voy a ser sinceros Les quiero ser sinceros Yo siempre los escuché diciendo Oye, el pastel en la mesa O en la silla Y me reía por compromiso Güey, al chile no lo entiendo Este Pero Después viene el episodio de The Voice Y entonces ¿A eso se refieren con lo del pastel? Sí, este Sin mucho contexto Alguien se sienta en un pastel Ya, ya Y pone las cositas Pero es que Ahora tengo dudas ¿Sabe rico? ¿Se sentirá bien Ponerse el pastel en el coche? Se siente chistosito Porque aparte era un chocolate caro Pero bueno Juegos Olímpicos, chicos No, no, no Vamos a empezar Hablando de los culeros Que están los monos De la colaboración Estuvieron Estuvieron Porque ahorita ya no hay Ya no hay Ya se acabaron La única manera La única manera De conseguir un original Es con un revendedor Que está aquí abajo En la descripción Porque accidentalmente Compré 50 La colaboración de Hello Kitty Y Yu-Gi-Oh En McDonald's Es Yu-Gi-Oh Me encanta Hello Kitty Meet McDonald's Meet México En México Meet Almohaditas Están bien Qué horror Tú tienes una Javi Lo vas a conseguir Una No, todavía Apenas iba a conseguir Bueno Cuando llevaban dos días De que salieron Intenté salir Y sí, sí Descansé a conseguir una Miren chicos No es por mal pedo A mí me vale La chile morrón Me vale madres Yo necesito A Kitty Magoscura Es lo que se ocupa Es lo que se necesita Una Kitty Magoscura Y es que la idea Está genial O sea, también El emparejamiento Entre personajes De Sanrio Y de Yu-Gi Está fino La única que no me convence Al 100% Bueno, los dos Es el gatito El gatito negro Con Chococat Y My Melody Con Slicer Que nada más Son como un gorrito Son los únicos Que digo Hay unos que les quedaron Medio piñatones Así Pero ¿Cómo se llama? ¿Qué es Exodia? Un Purín El Pompurín ¡Uno, mames! En Exodia Está bien vergas El Pompurín Está chido No, a ver No me van a decir Que está cool No, no Es que El emparejamiento Está chido O sea La ilustración Está chingona Qué buena idea El perrito No sé cómo se llama Tampoco el perrito Es el mago Pochaco Ah, Pochaco Ese está bien vergas Yo ocupo un Pochaco Una Kitty, güey Este Dos Kitties, güey A la verga Dos Kitties, güey Una En el momento En el que no los ocupas Es Y para Mario La La razón Es de que La ejecución Estuvo Del culo Ajá O sea, nada más Es Imprimieron una cara frontal Una cara trasera Las unieron Les metieron relleno Y fue Mátense, mexicanos Mátense Y qué hicieron Los mexicanos Se fueron a matar, güey Se fueron a matar No hay chiles morrones En ningún lado Acabo de buscar Porque estoy buscando imágenes Para tener como una referencia visual De todos En Ebay, güey La colección completa Está en Agárrense de sus pelotas, güey 5,618 pesos, güey Vete a la verga No, o sea Vete a la verga Güey, este Son 10 Oches El famosísimo Que me lleva Nada más Llegó a tener una línea De juguetes Que se llevaban In Your Face Eran ese concepto De cara A, cara B Pero tenía más cariño Y ese Ese vato Te puede mejorar Esos pinches monos Con ese concepto Igual Guau La gente es bien atascada Y peluche, güey Miren Justamente Porque tengo hambre Yo me imprimí Un chile morrón, güey ¿Qué es un chile morrón? Cinnamorón, güey Cinnamorón, güey Cinnamorón, güey Pero suena más chido Decirle chile morrón, güey Así llegas al McDonald's Y les dices Le da un chile morrón ¿Cinnamorón? 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 Quiero buscar ¿Quién es el personaje? Cinnamorón, así Un conejo nube, güey El moca chano Que chacane, güey Que tiene mi navidad Tore, dore Me salió literalmente Un rol de canela O sea Sí 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 Está bien bonito ¿Verdad que sí, güey? Está bien bonito Ahora búscalo Búscalo con dragón de ojos Con dragón de ojos azules Ajá Dragón blanco De ojos azules Ah, está bien colorado Ya no me acuerdo Pero está bien bonito Ah, se trabó la banquilla Hay gente clavada Que dijo Es que yo quería Tres chiles morrones Porque son Tres dragones De ojos azules Ah, qué estúpide Estamos hablando De los que juegan Yu-Gi-Oh Ya sí Pero qué atascado Yo no sabía Que ahora resulta Que el fan de Yu-Gi-Oh Es tan atascado Como el Como el fan de Pokémon Sí Oye Deberían de aplicar Así bien coloradamente Como en Japón Que te dicen Uno Eso solo es para niños Ajá Y es que eso es lo que me emperró Yo me enteré Mi coraje llegó vía TikTok Porque Ese día TikTok despertó Diciendo ¿Sabes qué? Lo que a ti te interesa Es saber Qué pasó con la colección De Yu-Gi-Oh Y el chile morrón Y sus amigos Y gente así Estresada De que güey Yo llegué a las once Que abren este McDonald's Y ya había una pinche fila Como para Boletos de Bruno Mars Qué fin Ah no mames Está perrísimo güey Y estaban pidiéndose De a diez cajas De a veinte cajas Sí güey Y así son güey Se están mamando güey Finalmente Siento Lo que la gente Que va a Costco Sintió con los Con los pasteles güey Finalmente Comprendo ese sentimiento güey Qué ojete Tiene todo Este niño menso Yo solo tengo Mi dragón de ojos Yo tengo Un mago oscuro Nada más Eso Yo tengo Esta y también Esta chido güey Yo en una shonen Me compré Mi primera compra Con mi primer salario El dragón de tres cabezas Uy yo voy a ir Por mi única carta Que conservo Yo tenía un chingo Pero las vendí Y conserva nada más Mi favorita Voy por ella Yo para encontrarla Y la pinche cajita Donde está Un pedo Mi segunda carpeta De cartas No mago Esa es la segunda Sí chécate Esta es llena De los Fenomenoides originales Miren Yo creo que Uno de los pedos Aquí que viene Primero que nada Es este Asimilar Que muchas de las Colaboraciones De Japón Ahorita que nos llegan Estos viejos mensos A ver Que traes pedo Banda Como están Espero que estén Súper bien Ah no mames Continuamos con Está bien padre ¿Cuál es güey? ¿Cómo se llama? Ah sepa la verga Está en Japón Ah no Sí Ah no mames Ah ese está bien padre Padre El dragón negro De los ojos rojos Me voy a empezar A definir cosas de Yu-Gi-Oh Es este güey Exacto Ay sí Ay sí Ay sí Estos los tengo Porque Konami Konami es un Konami Y se les ocurrió Vender como una colección Donde cada Elite Trainer Box De Bueno como Cada pack De Del Yu-Gi-Oh Clásico Que vienen como Las cartas tradicionales Venía con un pedazo De Exodia Y con todas estas Que les acabo de enseñar O sea además O sea tenía estas cartas Cuando era lo más raro De la vida Cuando era Que venía Que el De Yu-Gi El deck de Joe Todo junto No estaba Súper completo Era como de coleccionistas El pedo era conseguir A todo Exodia Que tenías como Estar comprando así Y salían varios pedazos Pero bueno Aquí el pedo Es de que Las Ya empezamos a abrir Un poco la realidad De las colaboraciones Japos Donde anuncian Generalmente Sanrio Porque Sanrio Es la que más se presta a esto Aventarse Colaboraciones ultra vergas Con propiedades Que no tienen nada que ver Existe Sanrio Ex Jujutsu Kaisen Donde Esta Xena Monrol Está con Goyo Sukuna está con Kuromi Así hay un chingo Y que cuando vas Y estás emocionado Porque las ilustraciones Están chidas Creo que estas Si son de las más chidas Estas de Jujutsu Kaisen Con Sanrio Porque el par Están muy chidos Pero el pez Que cuando vas Por ejemplo Si me tocó Con Suemi Que fuimos en Tokio A una Entras Y toda la colaboración Es Ah si Tenemos estos acrílicos Con la ilustración Los acrílicos Como los odio Como los odio Exacto Están culerísimos Ah y hay Este A ver Déjame ver si aquí tengo No tenemos folders Están culerísimos Pero yo Yo lo que pienso Es cuál es Cuál es su uso Nada Nada Es que ese es el punto Cuál es su virtud O sea también Hacerlos es facilísimo Exacto Es que ese es el pedo Es como que quieren sacar Mucha lana Haciendo pues Es que pinches acrílicos No pasa nada Si se te quedan mil Y todo eso Entonces Pues maman Entonces Es un poco Lo que aquí les pasó Creo que ni ellos Tenían idea De que tanto a la gente Le iba a emocionar La idea de Yugyo contra Sanrio Porque puta madre En mi vida Se me habría ocurrido A mi decir Sabes que ocupa la gente Sanrio con Yugyo Pero la gente le mama Este ya había salido En Estados Unidos En Estados Unidos Y fueron Con éxito Estos son los modelos En 3D Que andan ahí En la interwebs El que se hizo El Esos están padres De hecho La maga oscura Allá atrás La Hello Kitty Yo te compro Unos cuantos Tú imprímemelos Y te los compro El tema aquí es Deberías de colgarte Ahorita que está El boom No hay muchos modelos No hay muchos modelos Y los que están No mames Están difíciles Para imprimir Si están difíciles Es que tienes Ahorita yo estoy Malabariando Ocupo dinero Porque también esto Por desgracia Se cruza O sea como que Esta onda de las Colaboraciones Con Merch Culera Se cruza con una Mediopolítica Que yo he estado viendo Con algunas cosas De McDonald's Que es que Hay ciertas series Que No como que Ya no están haciendo Juguetes de plástico O sea ya me he fijado Que no hacen Juguetes de plástico Porque obviamente Yo los comparo Con la única colección De McDonald's Que yo tengo completa Que es la de Mulan Y estaba ultra vergas O sea eran como Juguetes top Y el Mulan Trepado en su caballo De dinosaurio Y esos juguetes de dinosaurio No mames Están terrísimos Los juguetes de dinosaurio La película de Aladar De Aladar Por mucho tiempo Mi Pokémon favorito Fue Geodude Porque tenía un peluche Que venía en el Kentucky De Geodude Y era como Estaba bien hecho el peluchito Es que hasta los peluches Estaban vergas En McDonald's Llegaron a sacar De animales del zoológico Que el elefante León De peluche Estaban bien chidos Por allá de estar Yo tenía el elefante Este Estaba bien chido Es que es eso Yo creo que Yo me di cuenta de eso Cuando salió Esta onda de las cartas De Pokémon En McDonald's Y por ejemplo Yo por azar Desde el vecino Estuve cuando Estaban en Inglaterra Y también estuve Cuando estuvieron En Estados Unidos Entonces los compré ahí Entonces me di cuenta Que por ejemplo En Europa No solo el sobrecito Es de papel Que normalmente son Como este Plástico metalizado Ajá Y Por ejemplo En Europa Los juguetes La pirinola y todo Eran de cartón Y en Estados Unidos Eran de plástico Entonces yo creo que Debe de tener Como una onda McDonald's Que están tratando de Juguetes para Primermundistas Juguetes para Tercermundistas O sea si cambia Un poquito cambia Ajá El juguete Justamente eso De preguntar O sea los que dieron En Estados Unidos No son de la misma calidad Que están dando aquí Creo que si son los mismos Porque yo creo que es eso Como que yo Tal vez han de tener Como una cuota De que tantos juguetes Se pueden hacer de plástico Y seguro Pues un ejecutivo Cuando vio los juguetes Que tenían programados En el año Para sacar Porque estamos hablando De que estos juguetes Están programados Meses antes Para que los hagan en China Los manden y todo Qué chingadera Ah no Esa es la distorsión Está muy Hay unos memazos Hay unos memazos Que por ejemplo Hoy estaba viendo Uno de Kaiba Que saca así Y dice ¿Qué? Mi dragón blanco De ojos azules Me está hablando Y es Ok Entonces Me encanta Porque Kaiba Quiero hablar de Kaiba El güey es súper edgy Está obsesionado Con ganarle a su cuate En las cartas Su avión Tiene forma Del dragón blanco De los ojos Su avión Es súper autista El pelo Yo tuviera el dinero Que tiene Kaiba Mi coche Mi avión Mi Todo En base a Fuecoco O sea Nah ¿A poco no tendrías Un avión güey? Tendría Mi súper armadura Y sería de Fuecoco O de Sonic Imagínate Sí Imagínate un avión Mario Que sea No Colsa Así güey Volando Ah güey Un avión Así Saca sus alitas De nuevo De ti El se estaría chido Pero es muy obvio güey O sea Tenería más chido Que estuvieras obsesionado Pero bueno O sea Me encanta Todo este pedo Sí están medio piñatones Bueno no Sí están muy piñatones Sí están muy piñatones Güey La neta Sí están Culebrones Y yo Para como Como no tuve tiempo Así como cuando salió Y ya vi que la gente Se atascó demasiado Porque hasta cierto punto Dije vamos ¿Qué tanto la gente Se puede volver loca Por esto? Mucho Mucho Qué poca madre Espero que se haya conseguido Espero que si este Todavía se pueda conseguir Pero Si Javi lo logra Pues que nos Que nos bendiga Con un tiktokazo Para Pues para verlos Bajo el lente De su lupa Va Oye aparte O sea Si todos están chidos Güey O sea Todos los diseños Están padres O tienen como Su chiste No hay como Ninguno que diga Hasta la ranita Hasta la ranita Es un curivo Güey Está bien padre Está muy Muy bonito Pero Pero pues Los peluchos Los peluchos Están Feos Y a la gente Le mamó Les mamó Güey Se cegaron Como que se Mira estoy Justo como la frase Que escuché De la niña De Ant-Man De Ay está horrible Lo amo Pero macizo Vamos a pedir ahorita Un McDonald's Que llegue acá A ver si nos trae Vamos a ver No sé si se puede Vamos a ver Y pum Güey El chile morrón Güey Se lo dan A ver Justo Justo este año También salió Este concepto De la cajita feliz Para adultos No trae No trae porno Ni nada Por el estilo Pero si Son como figuritas Coleccionables De plástico Como en Blind Box Como que todo el tratamiento Muy como Ni siquiera como para adultos Nada más como para Niñotes Niñotes con lana Este Y esta Y esta fue la colección Que eran unas papitas Que les puedes cambiar La ropa Enfoca Chingadera Este Si Parecen de South Park Ahí está Y la secretera Una papa dorada Y pues Hubiera estado Chido que pues Entendieran a su público Objetivo Y les hubieran dado Algo así Y hasta si quieren Nada más está más caro No viene con la hamburguesita El juguito No Trae su ches Una hamburguesa mamalona Algunas papas grandes O sea es una cajita feliz Para gente grande Es que Vea hacia donde apuntaron Quien Quien niño Ahorita Ve Yu-Gi-Oh Si Y no solo Yu-Gi-Oh Sino el Yu-Gi-Oh Viejito El Yu-Gi-Oh De Yami Quien lo ve Nadie No hay ningún niño Que lo haya visto Esto fue para Los viejos Como nosotros Y aún así Nos dieron peluchitos Para que no nos ahoguemos Para que no nos ahoguemos Ya viene camino Ya viene camino Si me llega un pinche juguete Si me llega un pinche juguete De la mujer maravilla A 84 Me muero Nomás si lo hice Porque hice Porque hago estas mamadas Además ahorita Es mac desayuno A ver si me lo traen Te lo vas a hacer Va a llegar mañana Yo pedí Mi jugajita feliz Con mi juguete O libro Pobre el niño El que su jefe Por accidente ponga el libro Que mal pedo Que boca más O sea De que me llegue Mi 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 Pumpurín O el principito El principito Un poco de cultura No No Si está cabrón Que acabo de hacer Que acabo de hacer Recolectando pedido Lo revendes A 600 varos Wey Y así Oh mame Se lo va a decomisar Su mamá Wey Si es cierto Solo quiero poner Que va a salir El repartidor Wey Y va a salir Un wey Con su playera De amplio Wey Por su carita feliz Señor Usted pidió Usted pidió Su querón Un verdadero hombre ¿Qué dice? No se supone Que debería De tener un juguete Con esto Gracias Mario todavía A veces se le olvida Que ya hablamos De este tema Si 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 Pero quería Quería recordar Que decía Para acabar ¿Cuál es el monito Que les gustaría Que le saliera? Así ¿Cuál es el que más Les gusta De la caja? Pumpurín El Pumpurín Bueno a mi me ama El chile morrón Wey Está bien chido Yo creo que El chile morrón Pochaco Mago del tiempo Wey También el pingüinito El que es obelisco También está bien bonito El obelisco Wey Pumpurín Sí Pumpurín Parece que trae Peinado chacaloso Wey El pingüinito Es toxido Algo ¿No? Toxido Pingo Algo así Sí Algo así Le voy a decir El obelisco Ya para La próxima En Japón Ir al mundo De Sanrio Wey Sí Es Ese otro pingüino No he visto modelos De él Y estaría chido También Sí Gente Gente del internet Y del modelado 3D Ripense Ripense Pónganse pilas Pónganse pilas Para lograrles sus modelados O sí Para suscribirme a sus patreons A la verga Wey Llega más a tardar Como en dos horas No pues sí Están cabrones Este Fucking What? Andan haciendo el El juguete Ahí wey Sí No van a ir cociendo Ahí Tienen un chinito Diciéndoles No mamen Pero bueno Hablando de chinitos Explotados Las olimpiadas Chicos Explotaron El medallero Esos chinos Se quedaron con la Dominan la economía mundial Y el deporte También global Ya Ya estamos en esa época El ocaso del imperio americano Pero wow No Ustedes vieron las Los olimpiadas A ver Vamos de base Los senomenoides Ven las olimpiadas Este Cada vez se vuelve más Porque estoy bien emperrado Con ellos Ah cabrón wey Porque no te sacaron Mario y Sonic Que no hubo Mario y Sonic Que sí Con los olimpicos Pero ahorita vamos Aunque no Pito Ya Ok Ya Los consumos Son de Mario y Sonic Entonces no No estoy muy informado Y pues los memes Que he visto No hemos visto Algunos memes por ahí Y entre ellos el señor Que se despertó un martes Y disparó hacia Lo Ganó Sí Exacto El turco Ese No mames Ese güey es bien cabrón Soy ese Es que todos venían Así con su guía Así No Deja tú eso Las fotos Que hacían los otros Participantes Y ese güey Se ve bien cabrón Con la mano en la bolsa Güey así Se ve que tuvo un desayuno Llegó Sacó su arma Pum 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 Plata Ese güey es un personaje De John Son amores Pum 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 Y luego tiene Y luego tiene un gatito Y vio un meme Que era como de Como te pon las olimpiadas Y dice Ah pues conseguí plata Y el gatito Patético Yo Yo vi que le iban a hacer un anime Porque otra morra Había una coreana Que también salió Muy este Porque ella trae su gear Pero aparte como que Las poses que hizo Cuando disparaba Pues así le decís Está guapa la chava Pero aparte de todo Pues si tiene la pose De Ghost in the Shell Ella sí Fue por el porte Y sí se veía Que está embarazada De un balazo Güey Sí Se ve que muchos Estos deportistas Son como fans De anime Así aparte Güey También La nueva El güey Que hacía la pose Del güey Ah sí De Funky De Frankie De la heterofilia Americano Funky Funky Es de Donkey Kong Bueno Ya es normal Que les guste tanto De hecho creo que La nueva generación Es fan de Anime Y todas estas cosas Sí En natación Creo que también Sonó ni era autómata Ah pues no vieron De hecho En voleibol Que cuando ganó La delegación de Japón Bueno Una de sus matches Este le pusieron La música de Haikyuu Y todo el pedo Y fue como de Ufa Güey La respuesta De Javi Niños que Si veo Olimpiadas Ve memes Vemos memes Primero que nada Qué triste Que en ese tiro Nada más para cerrar Sentí más vivas Estas olimpiadas Que las de Japón Tristemente De Japón Como que siento Que todo Nada más Como que pasó Pues creo que todavía Hicimos las olimpiadas Yo no me acordaba De las de Japón Estoy muy sincero Es que creo que todavía Era en tiempo Apenas estaban saliendo De pandemia Ni estaban Seguían en pandemia Pero digo Ya no era el pico Pero aún así Era como Todavía estamos en pandemia Creo que el mundo Todavía está muy triste Ajá Todavía está Muy triste Para poder recordarlos Y creo que ahorita Lo único que sí Es que he escuchado Mucha polémica Tras todas las olimpiadas Ah bueno Eso sí son Este Yo estoy un poquito Más informado Porque muchas de las polémicas Tienen que ver Con el deporte Que ha seguido más Que es el de boxeo Este Sí ha estado medio Son así Pero por eso no Sí está Sí está Está cañón El tema ahí Este No sé Creo que tal vez No nos tocaría a nosotros Porque no estamos Lo suficientemente Informados Solo podemos hacer Críticas básicas Como cómo es posible Que Estados Unidos No ganó en tiro A pesar de que les enseñan Desde la escuela Eh Ni modo Sí No ni modo Este También ¿Qué buscas que nos cancelen? Sí Pero por ciertos motivos Si me van a cancelar Voy a escoger el motivo No En el caso del boxeo Sí estuvo muy controversial Porque estuvo este tema De Esta chica Iman Halif Y otra Sí lo dije Una chica de Taipei Sí lo dije No, no, no Es que no tiene nada de malo Es que es muy controversial Pero es que la raza Se prendió Se prendió Es que está raro Y se chiflan Sí, no No, no, no La verdad es que Por desgracia Eso ha hecho que yo Cuando vea Los Bueno, las peleas de boxeo Sí tengo que quitar Los comentarios Porque Wow Qué gran pedazo de mierda La gente opina por ahí No, no, no Está asqueroso Sinceramente me gusta Y las peleas son muy buenas Pues desde la inauguración Que le dieron su Ajá Bueno, Mario Es que justamente Has escuchado Que en Twitter Más que nada O X Es donde la gente Más ha ranteado bien Cabrón Desde el opening Que se pensó bien Clasistas Y todo Y otras palabras Que se jodan los cristianos Los cristianos Entonces Se me hace culero Digo ¿Qué está pasando En estas olimpiadas? No estoy muy informado Tampoco Hay controversia Estas olimpiadas Están muy dirigidas A la comunidad LGBT Están todo marketeados Y es como No, güey Nada más Son normales Los invitaron Abiertamente O sea Sí De hecho es curioso Porque el tema Con el boxeo Es como unas chicas Que justamente Pues son Biológicamente Nacieron mujeres Tienen un Desorden hormonal Que hace que Aparte Tienen El cromosoma X y Y Son mujeres Entonces ya están Confidiendo en la Clasificación de Mujeres Y hay mucha Controversia Lo que pasa Es que cuando ves Un poquito más El transporte Hay muchas Hay muchas políticas Internas Incluida que Por ejemplo Este puede ser La última vez Que veamos El boxeo Como deporte Olímpico Porque antes La organización Que lo apoyaba O sea Digamos que El COI Organiza los Juegos Olímpicos Pero normalmente Ellos apoyan En organizaciones Mundiales Del deporte Para poder Organizar Los eventos Entonces Antes El que Hacían La organización Era la IVA La International Boxing Association Que estaba muy Apoyado por los Rusos Y que pues También habían Cometido Pues algunas Cosas que El COI No estaba de acuerdo Entonces estas Olimpiadas Los mandaron A la chingada El comité Olímpico Lo organizó Directamente Y están esperando Que en este Próximo periodo Se haga una nueva Organización Que reemplace Al IVA Porque el IVA Ya estaba teniendo Como Pues son cosas De política Entre ellos Que también es Por eso Que ahí se mete Mucho Este tema De la controversia Además La italiana Hizo la acción Más italiana Que uno puede tomar Que es este Rendirse sin dar Pelea Entonces Pues ni modo ¿No? Así es Así está las cosas Si es que la italiana Lo que pasó De la controversia Fue porque Esta chica De Algeria Que es este Imán Le dio Le soltó su primer golpe A la italiana Y la italiana Se arrendó Ah, ya, ya, ya Así sí Las confundí Sí Pero pues Pero pues Puede haber Política Puede haber O sea, sí son temas Muy complejos Son temas que El mundo deportivo Está apenas Lidiando Hay pinches Chamacos De escasos Veinticinco años Que en su vida Han agarrado Un pinche guante Agarrándose a trompadas En medio de un estadio En un país Este Primer mundista Generando un chingo De lana Y ahí nadie dice Ni un carajo Pero llega Una profesional A querer agarrar A golpes Oficialmente En un escenario Hecho para eso Y la gente Pierde la cabeza Sí, güey Estoy hablando De ti Bueno, todos saben De qué otro evento Está hablando De muchos No, lo vi En la próxima pelea Javier contra Eddie Wolf En boxeo Solamente aquí En Pay Per View Por Twitch Me han venido A pelear desde hace años Así es Es la expectativa De hecho Hablando del mundo del boxeo Pronto va a pelear Logan Paul O creo, perdón Jake Paul El hermano de Logan Paul Contra Mike Tyson Contra Mike fucking Tyson Pobre señor De 70 años Así de qué puedo Se lo va a putear Solo así Solo así Viejito Qué horror Ya está muy grande Mike Tyson Pero bueno Aquí no vienen a hablar De deportes Ni de entender Aquí no somos fifas Aquí nosotros somos Nerds Y es por eso Que vamos a hablar El lado que sí entendemos De las olimpiadas Los eSports Y del que no vi No vi ruido Yo no O sea Por Javi Yo supe que sí hubo Sí hubo eSports En las olimpiadas Es que hasta lo digo Van Van Hasta lo digo Contacto A ver vamos Yo creo que primero Hablamos de los eSports Y luego hablamos De lo que te puto No vale Va Este El tema de los eSports Está curioso Porque es algo que Se inició apenas Se votó el año pasado De que exista O sea esto fue porque Hay una reunión cada tiempo Con el comité olímpico Y fue una decisión Unánime así Grandísima ¿Cómo va a estar la onda? Primero hubo como unos prejuegos El año pasado en Singapur Donde fueron varios Juegos de eSports A participar ¿No? Entonces se vieron Que hubo una buena respuesta Y dijeron Va Yo creo que si es hora De integrar los eSports A los Juegos Olímpicos Ya vamos a verlo En Los Ángeles Dos mil Este Veintiocho No Lo que va a pasar Es que existen Aparte Existen los Juegos Olímpicos Lo que va a pasar Es que va a haber Un canal en Twitch Va a haber un canal en Twitch No, no, no El día Es que existen Los Juegos Olímpicos Que son los de cuatro Cada cuatro años Luego existen Los Juegos Olímpicos De invierno Y Ahora va a existir Un nuevo Bueno, no sé si es Estos tipos de juegos nuevos Estos van a ser Por ejemplo El próximo año En Arabia Saudita Y ellos van a tener Como deportes Que tal vez cayeron De la presia De estos O están tratando De integrar cosas nuevas Entre ellos Lo de los eSports Ok Ahora Todo esto se halle cool Y si me emociona mucho Porque yo creo que los eSports Tienen todo un mundo Para crecer Pero ahí es donde Empezamos a tener Como problemas Yo supe de un dude Que dejó a su novia Súper guapa Para seguir su carrera En eSports Son sus sueños Es una historia Del éxito Me van a apoyar Lo mejor es que se dejen Es Whiplash Esa historia Pero de qué O sea De qué juego ¿Cuál era el LOL? Que el Divers El Divers Digo Blades Digo Blades Sí, claro No, no, no Claro Este Entonces ¿Cuál es el tema? Bueno Que sí se van a agregar Los eSports El problema es que Ahora viene la gran pregunta O sea No hubo No hubo eSports En Francia 2024 París 2024 No, no hay Sí, París 2024 No hubo eSports Es que me andaron Y supongo que es lo que quería Claro Como de qué juegos O qué tipo de juegos Veríamos En una competencia De eSports Mundial ¿No? En el marco Claro, mira Pero ahora de videojuegos Ajá Porque bueno Ahorita los que ya están Como confirmados Es League of Legends Va a estar Los MOBAs Street Fighter Sí, va a estar considerado Este FIFA Y por ahí FIFA Es que ese es el League FIFA Y el juego de la NBA Ajá Que es ahí donde viene el tema Y yo creo que es aquí Donde puede estar el discurso Porque Es que es eso Yo creo que hay muchos juegos Que tienen el potencial De ser eSports Pero se están yendo como ¿Y qué juego emula? El NES Super Championship Motherfucker Anda al NES Güey Mira La neta yo creo Que el pinche consenso Que hacen Está lleno de puro viejito Güey Y lo único que dicen Güey Los muchachos quieren Que hacen deporte Con ahí Centavotes Ahora me van a decir Que va a ganar Una medalla de oro Un gordito ¿Cómo ves? Y aparte Pues nada más Tenemos una medalla Son como Cinco cabrones Pues no la chinguen Que con los eSports Esa ha sido la bronca Siempre ¿No? Como ¿Cómo le van a dar Una medalla Por Un título Que tiene la palabra Sports En el nombre A alguien que pues va Y pues tiene su pancita ¿No? Porque pues regularmente Ya sabemos que el cuerpo De él Y atleta Pues no es este Necesariamente el más Esto es el cuerpo De uno El más firme Y muchos se han escudado Con no, no, no Yo sí tengo mi campo De concentración De juego De morros Que juega a mí un chingón League of Legends Y parte de su entrenamiento Sí es salir a correr Tantito Para justificar Que los voy a tener Sentados El resto del día Y es que ahí también Creo que también hay juegos De automovil No sé si es este Forza O si es Gran Turismo Pero también va a estar Yo le Yo podría diría más Gran Turismo Sí, Gran Turismo Sí está más Tiene peli Tiene peli Y Forza No Pero mira A favor de los eSports Fuera del estado físico Ajá También es un pedo De disciplina Muy cabrón Sí Muy cabrón O sea Hay raza que dice No es que yo quiero ser El mejor top jungla De League of Legends De lata Y acá Jugador mundial Y no mames No güey Yo no sé Muchas disciplinas Muchas horas Mucho entrenamiento Sí, no Y aparte es conocer El juego a fondo O sea No, está muy cabrón Tienes que Ser el videojuego Tienes que Lamer ese videojuego Sí tiene su chiste Todo ese pedo Yo cuando arañé El competitivo De Smash Así nada más Lo vi de lejos Lo arañé tantito Y fue wow Este es otro pedo Si te das cuenta Que hay un punto En el que dices No mames O sea Yo soy bueno Con mi grupo de amílogos Con unos desconocidos Que soy bueno Hay un punto Donde te das cuenta Que hay gente Que te da una bailada Que son muy cabrones Así tocó La gema Del pro gaming De Smash Corte a Un pinche Un pinches flash Futuros Javi ganando La copa Y este Durmiendo abajo De un pueno O sea Todo así El exceso En fiestas locas Y dijo No no mames Eso está muy Muy Dios no Es que Yo conozco A jugadores De Smash Que realmente Se la piben Y su vida Se basa En cazar Torneos En la ciudad De México Ir y ganarlos Pero es todos los días Todos los días Es parte Justamente es parte Del entrenamiento De un No nada más De los de Smash De todos los juegos De cualquier esporte Igual lo vimos En la serie esta De Highscore Girl Del chico Este que se va Justamente ahí en Japón A entrenar En Street Fighter 2 A varios lugares Porque pues es la forma De medirse O sea La única forma De entrenar Y ser mejor En un juego Es enfrentándote Con la gente O sea Cuando le agarraste La onda Había un videojuego También de peleas Que creo que era Samurai Shodown Que la última pelea Estaba bien ruda Y esta Pero si le sabías La maña Pues no Te podías acabar Esa pelea En perfecto Creo que si era ese juego Que ibas Le dabas un golpecito Cualquiera A la A la villana final Que era como una bruja Te ibas al otro lado De la pantalla Y empezabas a brincar Y la Igual el otro personaje Se iba al otro lado Y empezaba a brincar Al mismo tiempo Que tú Y pues acababa el tiempo Y ganabas Pues así no vas a mejorar Nunca O sea Que bueno que ganas Pues justo Justamente Uno de los retos Más difíciles De Smash Bros. Melee Que era cuando Te enfrentabas a Giga Bowser A Mewtwo Y a Ganondorf Creo que al mismo tiempo Creo que Donkey Kong Y No era Era Bowser Ganondorf Y los más perros Los más perros Giga Bowser Mewtwo Y Ganondorf Y los tres al mismo tiempo Y obviamente Una pelea así Pues está Está cabrona Pero había una trampita Que se usaba Jigglypuff Que podías ir volando Y ellos Pues como siendo Computadoras Intentaban alcanzarte Y se caían Y te decían ¡Woohoo! Pero pues justo Una máquina Una vez que le agarras La meña Está bien Pero Claro Ya cuando peleas Contra otros humanos Es cuando Conoces a Javi Y decides Ya no volvió a jugar Hay cosas Que seguramente Sakurai No pensó Que podían hacer Sus monitos En el Smash Y fue la misma gente Que hasta Se inventó términos Para referirse A tal mañita Con los controles O sea Todos los Tecnicismos De cómo se juega Smash No los inventó Sakurai Y no los empezó A difundir Sakurai Y fue la misma comunidad La misma comunidad La que empieza A crear términos Para comunicarse Que es justo lo padre ¿No? Ver cómo evolucionan Estos grupos Cómo los metas Se desarrollan Y ver cómo No solo A pesar de que El juego Está en su estado Eterno Así que Ah bueno Ya el juego No se va a mover más No van a haber más paches Y ver cómo así La gente Sigue moviendo Los metas O sea Todavía me impresiona Que el meta de Millie Se siga como Ah llegó este güey Con un nuevo Que acaba de descubrir Hungrybox Él fue el que se metió De a huevo Al top de los Millie Usando a Jigglypuff Que era tradicionalmente Un personaje malísimo Y el güey fue como Ah sí Me lo voy a chingar Y luego llegó Leffen Que fue el que se chingó O sea Toda esta onda De cómo puede evolucionar Y todo el drama Que es exactamente igual Al de cualquier deporte Es lo que les da su lugar Aquí en las Olimpiadas Yo creo que Lo más padre de un deporte Es cuando es interesante Cuando hay una historia Cuando ves a personas Batiéndose y haciendo Lo mejor Y eso se puede ver En League of Legends Lo puedes ver en Yo nunca he jugado Gran Turismo He visto una competencia Pero seguro también ahí Debe de estar toda esa onda Ahora Lo que sí me intriga Es por ejemplo Uno Es qué tipo de juegos Se van a aceptar Porque también Eso es algo Que los Juegos Olímpicos Nunca se han tenido Como que ver Que O sea Por ejemplo ¿Qué tal si dicen O sea Street es Pero cuál es Street wey Street 2 El 2 El 6 El último wey No claro O sea Pero justo O sea ¿Cuál es el bueno Para jugar wey? ¿Cuál es el street Olímpico wey? O si escogen Smash Que ya es el ultimate O es el melee wey O Smash no va a estar O sea Nada más lo puse aquí Pero Smash no Creo Nintendo 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 Nada más así Como que lo alucina Así como de ¿Cómo sería un evento De eSports Patrocinado por Nintendo Pero le da miedo O sea ¿Cómo nos prometieron Que iba a ser Splatoon 2 Y el Arms Eran estadios Y nunca se ha visto Ese desmadre Arms era chido wey Pero Arms le falló mucho Como de al final La ejecución Así El mismo agente Que se metió A Water Arms No le evolucionó A esos Pero el comercial Era así Era ver competencias Este En estadios de eSports Y pues Eso no ha pasado O sea Si hay competencias De Splatoon Y Smash Pero son locales Y de que Lo que dice Nintendo No aquí Ven Va a ser galletas Es que esa es la onda Nintendo No Le gusta Que hagan torneos De sus juegos A lo que yo Tengo entendido Que a lo mejor Si llegara a ser olímpico Cambiaría su visión Un poco Es como de Ok no le estamos dando lana Pero si es una medallita Si Ese es lo que no le gusta a Nintendo Nintendo no quiere Que Por experiencias malas Que tuvo con Millie Ok Que se involucre Un pool de premios Con sus juegos Porque entonces La gente ve a la compañía Y luego dice No Entonces como ellos Son más denanimados Yo no quiero pedos Me valen verga Y proactivamente Ha tratado de sabotear A la comunidad de Smash Este Competitiva O sea Hizo su salto De buena fe De ah bueno Vamos a hacer torneos De Splatoon Y de Smash Oficiales por Nintendo Es muy diferente A lo que hace Capcom Capcom cuando anunció El 6 Fue como de ah Y el mundial De Street Fighter Viene con un pool De un millón de dólares Y dices Ay cabrón A la verga Muy diferente A lo que hizo Nintendo De ah pues Vamos a hacer uno Y les damos un premio Ya Les damos Un control pintado Un chocolate Y es como de wow Es que es eso O sea Nintendo es una Clásica compañía japonesa Que no le interesa hacer Este Pues aventurarse A cosas nuevas Y pues si Como le sigue dando Miedito Tal vez con los olímpicos Le daría Pero pues aún así Quién sabe O sea La verdad es que Estos son cosas más de En un hipotético Que podría pasar Pero a mí lo que A mí en realidad Me preocupa un poquito Eso y también Me preocupa un poquito No sé O sea Creo que es este tema De qué juegos deberían estar Porque la gente Cuando me dicen Es que FIFA wey ¿Qué fácil les parece Un buen juego Para que represente El esport Es que no sé O sea Pues es que El FIFA Es que ninguno de aquí Es fifista Y aquí en un comentario Es que Este es el Las torcheas Para que La única respuesta De la que te emocionas Jugando FIFA Pero si es un simulador Del Del deporte De un deporte que existe Pues sí Pero Cambia un poquito La hora De ejecutar El mundial Wey Entonces Mario Yo creo que Si pusieran Este juego Sería como Más interesantes Por ejemplo Estaba leyendo Que también El ajedrez Es un juego Que quieren meter De hecho Este está en el Que llevan Desde el 2004 Intentando metiendo A los juegos olímpicos Pues juegos así Juegos que requieran De pensar Juegos que requieran De estrategias No tanto Porque un juego De un deporte Pues tienes el deporte Para que querías ver El videojuego Exacto Entonces Digamos Yo sí optaría Por League of Legends Donde tienes que pensar Donde tienes que Crear estrategias Donde es este Un poco más Este tipo de cosas Deportivo Pero de otra manera No ves en Vida real O sea Como un ajedrez Pero en videojuego Yo sí metería FIFA Nada más porque La comunidad es gigante Y seguro hay mucha gente Que Justamente Lo que decían De la disciplina Hay gente Que le entra al FIFA Con ese tamaño De disciplina Y pues si hay un público Pues hay manera De hacer un evento Por mucho De que ya tengan Su mundial O su Este Eurocopa O sus copas locales O sea Pues El fútbol Le va a malar El borracho Ya llegó Magdi Pero sí O sea No lo vería Ya si estuviera En el papel Pero Un pecado con FIFA De cómo lo manejarían Ajá Porque en primera A lo mejor ya ni lo manejaría FIFA Porque pues recordemos Que también Bueno de hecho Ya no es FIFA Porque apenas Se le dejó Ya no lo dejaron Utilizar el nombre de FIFA Y fútbol Un torno de y fútbol Y fútbol Ese es de Konami De Konami ¿no? Y fútbol Pol digo Este es el corchete Para que Patricio Aquí se Descagale Sí, sí, sí Aquí está Aquí todo Yo no le iría Ni a FIFA Ni a NBA Ni a NFL Ni a ninguna De las madres De Electronic Arts Porque A mí Si no muy sincero Me parecerían Muy aburridas Sí A mí Pero Me iría más Por MOBAs O por Hero Shooters También Sí En ¿Qué ¿Qué Qué 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 Un corte Pero Nos esperamos No, nos esperamos Acabar con este tema No es como que se van a enfermar Mis cuatro nuggets Ok ¿Compraste solo cuatro nuggets? El maldito Es que ya había desayunado Mira Por ejemplo Marvel Rivals Estaría bueno O Overwatch También estaría bueno Overwatch Estaría bueno Hay algo importante Que no sé si ya lo mencionaron Pokémon United Pokémon Porque son partidas así chingonas O Pokémon directamente Estaría chingón Sí Ya tienen Porque Pokémon es como Street Que tiene ese torneo mundial gigante Dedicado a ellos Que es igual de exitoso Y ellos sí son Game Freak Hasta eso le voy a dar Bueno Pokémon Company en general Es más abierta Y sí le sabe más al pedo Para este tipo de negocios Que Nintendo Ahí es donde Tienen En todas partes Güey Reitero Un Pokémon Stadium De ahorita En estas épocas Puta güey Pokémon Sleep Yo vi una ¿Quién me mandó? No sé si lo vi por ahí En Instagram Un video de este Edgeron Así de Si no fuera músico Sería un Virgen Y está jugando Pokémon Stadium En una de las pantallotas De un estadio Así Ah Qué chingón Es el sueño Es el sueño Y vean Lo que hemos platicado O sea La música en realidad Es el ancla del ñoño Para tener tema De conversación Con el Con el ser humano Ordinario Sí Ahí está güey Otra cosa que También es muy importante Pero igual me cago Su Poké canción Ah Qué feo güey Está bien Está normal güey Está normal Que por cierto Ya van a ser Ya van a ser Los mundiales también Hablando de eventos Deportivos importantes También ya están siendo Los mundiales de Pokémon Donde Ya se nos dieron Un par de noticias Que van a acorde Como la llegada De Suicuna Pokémon Sleep Y ahora sí Ya van a enseñar Lo que faltaba güey La aplicación De cartas Que habían anunciado Ah Sí Ya la van a estar ¿Eso si llevamos Central? Sí Sí En algún lado Tengo que aprender A jugar Estas chingaderas Pues es que este güey Tiene Ah no sé No sé si Si tienes cartas Ya tienes tu pay to win O qué Es que no sé Cómo funcione Pero yo tengo Todo un deck De códigos Habría que ver Porque yo todas Las cartas que compré Pokémon Se les he dado A Javi Ya sé Nosotros vamos a entrar Bien noobs Vamos a llegar Con Javi Así wey Escanear todos Todos estamos Vamos a estar igual Hacemos Hacemos un deck Y lo repartimos Entre todos De códigos QR Mira Oh Se expropiese No espero que la aplicación Venga con un Cómo jugar Para que Claro Eso espero Yo espero que no esté tan Ojete con microtransacciones O una Ojetada Ah seguro va a tener Microtransacciones No aparte Esperemos que no Pues es que Yo tenía la anterior Son Son de ese tipo Por Por definición O sea Yu-Gi-Oh Es como de Ah tienes el deck Pero para que sea Ese deck Necesitas una carta Que cuesta tanto dinero O comprar un chingo de cartas La misma carta Que cuesta mil pesos Tres veces Ándale Si porque llegabas Llegabas toda la escuela Con tu deck Así todo De Yu-Gi Así Ya jugaban Y de pronto llegaba El chico mamón Que había comprado Tarjetas por ahí Ya tenía cartas Que anulaban Todas las tuyas Y te mandaban a la bebé Entonces A mí Yo empiezo Con mis cartas Piratas Y yo sí me acuerdo Cuando llegó el momento En el que un puto Llegó y dijo ¿Qué creen güey? No aquí solo jugamos Con originales Y yo ¿Qué? O sea yo era medio gente Porque se hacía trampa Para que Al tercer turno Siempre tuviera Exodia Completo en mi mano Pero pues Qué poca madre Pero Pero era Pero era Era este Exodia ¿No? Era El pom-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Dentro de los elegidos Que son los shooters Porque no está valorando Call of Duty Que también tienen un Kalo también Kalo bajado Kalo 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 No estaría cool Hacer una partida Donde en Call of Duty Corea del Norte y del Sur Tienen que pelear juntos Entonces Por eso Kalo Rojo y azul Rojo y azul Sí, sí, sí Aparte imagínate en esos Porque aparte siempre es como Voy a decir Los terroristas O Estados Unidos Y es como No Por eso Counter Counter Si no podría Sí, no A mí Call of Duty Es así Viendo Viendo a los americanos De fondo Ah cabrón Qué chistoso Mejor es Platón Ahí no Ahí no hay raza Hay peces No tiene humanos No tiene países Ahí está Es solo pinturas Y splashes plus Eso estaría chido Estaría padre Yo vi unos memazos Así de divoice Como no Cuando sale de Uy, sí Por all stars Uy Cuidado 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 Ideas millonarias Fall Guys Wey Fall Guys No mames Fall Guys Estaría chido Que ya llegó también A Fortnite Por fin Se hizo Allá Qué pedo Con Fortnite Y sus miles De juegos Dentro del juego Ya sé Ya no es Fortnite Ya es otra cosa Fortnite ya es De esos departamentos Nuevos que hacen Aquí en la ciudad Que te lo compras Y ahí mismo Tienen plaza Tiendita Climaxio Alberca Casa de citas Este Y todo Y todos Distinta nacionalidad Y todo culero No tan chico La versión original Así es Fortnite De repente Ahí va a pinchar Y en la grande Qué pedo Mi Goku Para traer A mi Kratos Deja tú eso El chapulín Colorado Y sin mencionar Cosas canon Como por ejemplo El MCU Dijo Que Galactus En el MCU Solo hay uno En todo el multiverso Eso implica Que Galactus Con el que pelearon Los de Fortnite Es el mismo Que vamos a ver Con los cuatro Fantásticos Eso es canon Antes Antes Y eso implica Que Ariana Grande Y el chapulín Colorado Le metieron Una muñeza Sano Contra Galactus 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 Bailándolo Oh la verga Me chico Chico menso Uh Uh Y Metallica Que ahorita Este es su evento De Fortnite A la verga Y ya tuvieron Concierto Van a tener Tuvieron ¿No? Concierto Ahí en Fortnite En Fortnite Sí Pero ni Sí Es que Al joven Ya tampoco Le gusta eso A mí sí me pudo Haber tocado Wey Dicho Esa fue mi última Oportunidad Para entrar a la Fortnite Wey Ya No No le voy a entrar Nunca Wey Si Metallica No fue suficiente Para meterme A Fortnite No se va a poder Protocol up Con Yu-Gi-Oh Wey No mames Ya me metí Al holloverso Por lo de Fate Ya no puedo hacer Otra cosa Pero bueno Vale ¿Por qué nos dices Por qué estás Emputado? Estoy muy emperrado Con la COI Porque La COI Le dijo Explicitamente A SEGA A SEGA Directamente SEGA y Nintendo Estaban muy dispuestos A hacer Su Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos De hecho A inicios de año Lo dijeron Estamos preparando Un juego de deportes De Mario y Sonic Y dijimos Ah huevo Francia Franchute Ay wey Me puso triste Ya me puso triste Este viejo Y la COI Le dijo Directamente A SEGA Porque con SEGA Era el deal Al SEGA Era el deal Con SEGA Que no Que ya no iban a ser Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos Porque querían apostar Por Otro juego Que llegara A un público De edad menor Y a NFTs Y quieren saber Cuál es ese juego Que apunta A las jóvenes ideas De este mundo Es Las Olimpiadas Go Es un juego De celular Y de computadora Que está Coolerísimo Y aparte Y aparte Está monetizado Porque te puedes Comprar ropita De color azul Morada Roja Creo que si Eran las Olimpiadas Go Déjamelo confiar Las Olimpiadas Go Pero el peor es que Le quieren meter Las NFTs Otra vez Otra vez Un empresario Dijo Pues es que Es un empresario Que dice No mames Yo tengo un chingo De lan en Bitcoin Necesito hacer que fluya Y de pronto Pum Pisis mundial No mames Hay un Harry Videojuegos De un canal YouTube Puso Goti 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 Nos aventamos Un TikTok Así rápido Antes de que Acabas las Olimpiadas Probando esta Chingadera Pero Es como De celular Es de celular Y es de computadora También Y está monetizado Está coolerísimo Los Mira O sea Básicamente Los diseños De humanos De Pokémon Go Están bonitos A comparados de estos No Y no quisieron Sumar y Sonic Porque Dijeron El juego oficial De las Olimpiadas Es esta cochinada Ajá Mira Mira Aquí está Aquí está Con esto Personalizas A tu personaje Es esto Es esto Como los Sims Con los Sims Si Y estuviera Hubiera estado Chido Si hubiera Distintas caras Pero no Solo hay una Como los Avatares De Pokémon Go Cachale No Si está Culerísimo Y por este juego No tuvimos Mario y Sonic En los juegos Olimpiadas Porque ahí se puede Tener NFTs Porque Pero está Y está licenciado Entonces Aquí está En tu celular Y aquí Un niño Lelo En algún momento Va a decir Yo quiero esta ropita Y le va a drenar La tarjeta de crédito A su papá A su padre Si O algo va a pasar Y por esa razón No hubo Mario y Sonic Porque No madre Ya sé Estos Apuntaron A los juegos Móviles La verdad A mi A mi lo que más me caga Es la gente Que como pale Está muy molesta Pero la verdad Es de que no lo querían Hasta que ya no se los dieron Si lo quisimos Estuvimos Como Que Fueron Cinco meses Cinco meses Diciendo No En Francia Y va a ser El juego de este Teno Y va a estar bien Vergas Y vamos a hacer stream Y de pronto Pito Nah Que se vayan a la vez No Si está muy extremo No 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 Que te parece Mejor no va a dormir Otro rato Ah Que culero Pero bueno La verdad Que bonito Próximos juegos olímpicos En Los Ángeles Gran Este Aperto Aperto Camp Cruz Salto Yo iba a decirles Que si Que si a ustedes Les gustaban O habían jugado Algunos de Mario y Sonic Que les había gustado Ah claro Yo Los Mario y Sonic Los jugué varias veces Siempre En la casa de Mario A mi me mamaban Los de 10 Los de 10 10 hay Y el E3 10 También Estaba muy chido Yo amé mucho El original Beijing 2008 Mario y Sonic El primerito Yo me acuerdo Que por ejemplo Cuando lo empecé A jugar Yo en esa época Estaba más flaquillo Y todo Y yo competía De natación Y a mi El estilo Que más me costaba Trabajo Era el de mariposa Porque yo no entendía Cómo hacerlo Hasta que vi a Waluigi Haciéndolo Porque como es un pinche fideo Dije Ah no me hay que hacer eso Y de pronto me volví Más rápido Bueno de mi grupito De ahí no oramos Ahí Nunca había compartido Ninguna parte de Balta Pero yo de pronto Era como Ah no más de los mejorcitos De mi esposa De este güey Por Waluigi Güey Por pinches Waluigi Güey Grande Buenísimo güey Cuando tenías su versión De fantasía Con el ping pong También que tenían Como sus ataques especiales Estaba chido Güey ¿Sabes cuál? El de Ah pues sí El de ping pong El de racquet Table Table tenis ¿No? Sí Ah sí Yo creo que en el primero Me acuerdo Que eran batallas Así de Treinta minutos Contra mis amigos Aparte con el güey Era muy chido jugarlo Güey O sea el güey Era una gran cosa Ah mira Ahí lo dejó posadito Ese es el del 2016 No es el mejorcito Pero es el que estoy jugando No La neta Fueron como que Declinando poco a poquito Ah Lo cacho Pero el de Sweet Ah lo verdad Miyagi Mario ¿Según tú cuál es el mejor? De todos Dános tu top 3 De mejores juegos de Mario y Sonic En las olimpiadas Recomienza a usar la banda No he jugado bien el de Tokio Creo que la única vez que lo jugué fue con ustedes Pero creo que estaba bien Yo creo que de los que he jugado Los que he jugado El que pondré en primer lugar Siempre va a ser el primero El del 2008 Está muy completo Y está muy divertido ¿2008? ¿Dónde fue? Beijing 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 2018 Y que es este Porque tenía lo de boxeo Que usabas Y te podías dar unos buenos madrazos Con tu O sea era como jugar en Wii Sports Pero mejor El Wii Sports Pero Personajes de Sonic Y Mario El tenis de mesa Este Está bastante completo Entonces yo pondría ese en primer lugar De ahí el de Londres Creo que es de mis favoritos También Está bastante completo Ese juego Muy muy bueno Y tal vez pondría El Uno de invierno Los de invierno Están chidos También También se acaban de invierno ¿Verdad? Sochi 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 2019 ¿No? Sí Ese es 2010 Recuerda que son pares Sí Entonces era 18 Porque el 2020 Fue Japón El 18 no hubo Es el único Que se saltaron Bueno y ahí este Y luego Esperemos que Recapaciten Recapaciten Los podemos Que esos viejitos Dejen de ser los pendejos Ojalá que California Se pongan pendejos Y digan No mames Yo si quiero mi juego De Mario y Sonic De Mario y Sonic Sí Sí Esperemos que sí El de invierno Del 2014 Está bastante chido Se me hacía una mamada Que Siendo para Wii Muchos de los minijuegos Te obliguen a usar Un Wii Un control de Wii Entonces imagínate Que tú solo te compraste Tu Wii U Perdón Para Wii U era Y que solo tienes Tu control Pero no tienes Controles de Wii Y muchos Muchos me dijo Tienes que usar Tus controles de Wii ¿Te acuerdas de tu Wii? No tenía Yo no tengo Nunca tuve un Wii Yo ahorita Yo ocupo Este Ya ojalá algún día salga Pero yo tengo ahí Un poco de material grabado Porque En el Wii 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 Fit 2 Hay uno donde tienes que bailar Así como con tus maraquitas Y esa chingadera ¿Se conecta? ¿Estaría como eSport? No 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 se puede Ojalá ESport 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí les da un juego olímpico Chavos Que feo Ah no ma Mira Un 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 Donde podría venir De Hatsune Miku La famosa boxeadora Hatsune Miku No tendremos Punch out No importa Ya wey Hatsune Miku Es la nueva barrio Ay 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 Pero bueno Pues yo creo que nada más Eh Podemos ir a los comentarios Pero antes Vamos a ver Si llegó Oh my god Yo si Me vio el señor Se me quedó Me lo peor Dígame Que tiene un niño Ahí adentro Por favor Quizás Wey El principito No man Es horror Que madre Wey A ver Viene La cajita También ya es coleccionable Una coquita Un juguito Ah Si 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 Aquí empieza a sonar la canción de Yu-Gi-Oh Uuuu 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 Cuatro nougats Cuatro fucking nougats Deliciosos Cuatro nougats Que ese intro era Era gringo ¿No? Era el de Ford Que nos dio Ford Yo creo No me imagino ¿Quién me salió? Quiero Quiero Perro Mira La ranita Let's go Let's fucking go Ah si esta culera Te dijimos En verdad Te lo dijimos Es como sublimado No No mames Mira Póntelo como llavero Y en dos meses Pero Por la estructura del curivo Yo siento que Keropi Es el menos peor Si eh Es que el Keropi Esta bonito we Primero que nada Ya tenemos el mejor thumbnail Hasta ahora el mas accurate Si we Que esta excelente Y deja Me sirvo mi coquita Kids Por cierto Coquita Si Coquiri Y pues ahora si Si no tenemos mas Yo digo que vamos a los comentarios Como ven chavos Comenten Esperen Vamos a Andar La Cortinilla Que Ya no recuerdo Cuando Está como Chistrado Listo Listo Dark Mind Nos dice Con el puro título Es que me están diciendo Que no quieren que vea El sonos show de hoy Gracias por el aviso Amigos Pero Ojalá Íbamos a hablar de Kojima al final Luego de este dicho Eh Regresó Monkey Que felicidad Saludos Monkey Ay También saludos Chicos Ah No Si El fan Bien emocionado Por volver El gorras Yo lo vi bien contento Ay Si Yo creí que iba a estar hoy Fíjense Uy Yo Me traje Si Este Luego dice Banana Ya llegué Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Bicho Franco Nos dice Javi Aún no jugó Helldivers No money Terrible En PC Bájalo para PC Y no No usas El Playstation Koso Y jugamos ya Todos Dice Bicho A mí también Me dan Dice En los comentarios Que dice Pale Ah Que dicen Pale ¿O qué dice Pale ¿Quién dice Yo? ¿Quién dice? Es que yo soy bien Y lo cuento No he visto nada De voice Me mostraron una escena Un poco turbia Que pudo haber funcionado Con el hombre hormiga Contra Thanos Está bueno Está bueno Esa es Ay güey Ya vi esa escena Güey Qué pedo Cabrón David se dio Un gran viaje Sote de 5 minutos Denme chance Cuando te fuiste A pasear Ah sí Uy sí A mí no veo la película De piscina muerta Y lo ves No Espero que para este punto Ya lo hayas visto Me salté medios en el show Porque no quiero saber Spoilers de piscina muerta Medio Te saltaste todo el show Chico Todo Grité como señora loca Cuando vi a Robert Downey Jr. Como Doctor Doom Solo espero que Marvel No destruya al personaje Y que no sea un Tony Stark Que se hizo malvado ¿Y por qué no? Ajá Vale diciendo A ver Te me calma Es que feo Que se ha sucedido Yo vi el clip Y fue un Oye Cálmate O algo así Güey No sé qué Ahora sí se puso interesante El chat de Ceno Show pasado Pelea Pelea Apoyo la noción De Darks Solicito un Daviolo Mariolo Javiolo Taliolo Y ahora Monkey Y Monquiolo El otro Ya no se los puedo prometer Para el siguiente show Porque siento que ese chiste Ya no va a ser gracioso Ya no Ya no Lo están quemando Yo perdí Yo perdí Perdimos todo Perdió el gaming Mario Si quieres al público feliz Complácanos Con esos nombres No Disculpen Si quieres al público feliz Ráscales la nariz Disculpen a la persona Que está poniendo Palabras en mi boca Saludos a mi fan Número uno Postdata No me gustó Full Metal Pero prometí Ver One Piece A cambio Y ese me está gustando Mucho Le mama decir Que odia Full Metal Dice que no le gusta Pero hizo intercambio De equivalencia Que la gente lo odie Que pedo ¿Cuál es tu punto? Me gusta que la gente Lo odie Si No Yo se voy a romper Su madre Ya estoy controlando Mis gastos compulsivos De amigos Ahora me he vuelto Un señorito diferente Bueno lo estoy intentando Aparece amigo Antes me hablaba Todos los días Y ahora ya no me habla Que bueno Porque nunca Era como de adivina Que me compré El único link Era eso Fue cuando le dije Que se comprara Los de Splatoon 3 Antes de que costaran más Como que Ahí lo asuste Ya lo quemó El espantaviejos Me dicen Es que Era algo que tenían Y de pronto Lo volviste muy serio Y ya no le gustó Ahora Marvel Hará una película De Paolo Al variante Que viajó A la frikiplaza Por la guitarra Espero que la A.B.T. No le por Pues sí Tal vez Eso 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 ¿Qué comiste? La coquita Sabe feo La coca Sabe feo Échate el de bananita Ni pedo ¿Eh? De bananita Por primera vez Estoy actualizada ¿Qué onda con la chaviza? Ya vi Deadpool Y el waifu Wolverine Excelente Ahora Lax dice Casa llena Sí Ahora sí Casa llena Que a Javi Y a Paolo Les gusta Efectivamente Y ese show Este Yo quiero hacer la acotación De que ese show fue Porque Lax fue parte De la De que Quisieron que ese show Pasara Gracias Salió muy bonito Y este Ahí está Porque nos dijo Que el siguiente show Habláramos de 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 Por fin Se escucha Martín Y luego Lax Se avienta Un comentario Sobre su opinión De la última temporada De Los Los Arcos De Huey De French Y De Químicos Se sienten Como Rellen O No aportan Nada A la Historia La Inclusión De Sage Fue Excelente Por el Tipo De Poder Que Muy Tápate Ya Vienen Es muy fuerte Ver la segunda muerte De Ryan Y como reaccionó No me gustó Ah Si es cierto No me gustó Como el personaje De 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 Tápate 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 Todavía No terminan Los Spoilers Una Mujer Moviendo Las Piezas De 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 Black Snow También Inecisible Pero Me hace Reír El Desarrollo Del Personaje De Alte Ha Sido De Menos A Más Y Me dejó Intrigado Ver Que Poder Va A Tener O Que Malformación De Salir No me Encantó Que La Forma De Trabajo Del Grupo Se Perdió Bastante Eso Es Cierto Al Final Fue Bien Previsible Pero Si Estuvo Poderoso Yo creo que Estuvo Con Corco Ven Atrás Saber Que Estará Jared Paralix Me da Vida Y El Final De Temporada Fue un Regalo Para Los Fans De Supernatural Ya Ya Está Nice Yo Ahorita En lo Que Llevo Estoy Sentiendo El Coraje Con El Que Arrancó La Serie De Que Por Que Esta Relación Este Hombre Hombre Como Que No Te La Plantearon Desde Antes Y Como Que Ahorita Se Siente Como De Ah Lo Vamos A Meter Ahorita Este No Se Y También Como Que La Trama Está Diciendo Todo El Tiempo Como De Que Ahí Está Y Ahí Está Es Como De No Podría haber Hecho Más Orgánico No Ni Eso Yo Yo Creo Que Ya Luego Nos Dices Saludos A Uno De Los Sobre Is Deadpool Y Wolverine Es El Último Clavo De La Taúd Del MCU De Hecho Muy Buena Frase Que Se Hecho Pero No Recordaba Cómo Iba Deadpool Y Wolverine Fue El Último Clavo De La Taúd Del MCU Muy Buena Frase Que Se Hecho La Verdad Me Gusto Mucho Pero No Me Acordaba Cómo Son casi Tres Horas Ya Se Estaba Subiendo Es Una Porquería Pero Mario Y yo Ya vimos Las dos Películas Que Llevan Son Esas Cosas Que Están En Lista De Contenido Basura Pues Son Como Las Películas Del Ya Salió La De Mickey Mouse También Bueno Perdón Las De La Galleta De Jengibre Asesino El Ataque A A A A A A A El Pelos Y Pastores Está Buenísimo El Oso Cocaino El Perezoso El Oso Vicioso La Tuvieron Y La Dejaron Ir Bien Macizo Dice Lax Yo vi La imagen De Robert Downey Jr. Y mi Pensamiento Inmediato Fue una Patada De Ahogado De Mal Creo Que Para Mí Los Dos Grandes Problemas Son Que Estamos Sobresaturados Con el Contenido Superhéroes Entre Películas Y Series Y Que Ya No Saben Contar Buenas Historias Porque A mí No Me Importa Ver Nuevos Personajes Siempre Y Cuando Las Historias Se Conten Bien Y Creo Que No Hay Necesidad De Me Me Encanta Porque Yo Me Puse A ver Las Críticas De Rotten Tomatoes Tenía 0 Tenía 0% En Rotten Tomatoes Hasta Que Una chica Que yo He visto Sus Videos Que se llama Beyond The Trailer Ella fue La única Que le dio Una Calificación Positiva Y dice Pues sinceramente La película Está culera Pero Cate Blanchett Es Chida Me Cae Bion Cate Blanchett Y Por eso Le doy Lo que si vi De Nuestros Amigos De Nuestros Amigos De BG Zone Es Que Estaba Divertida O sea Que No es La mejor Película Pero Estaba Divertida Pero No Gastarías 80 Vagos En ir A ver Pues No Yo Creo Que Voy a Aplicarla Borderlands También Mejor Ya Gastaste Dinero Javier Deja De Darles Dinero A las Películas Malas Helldivers Es tan Irrelevante Que En mi Existencia Que Ni siquiera Lo Odio Cierto Ya Sabemos Que Pensas Así Mario Porque Creo Que Fácilmente David En sus Dos Días Jugando Helldivers Ya Ha tenido Más Misiones Que Tú Con Nosotros Ya Está Juego Solito Dice Lags Esta semana En fenomenoide Fue Por un Pancito Y Leche Aquí Se La Damos ¿Sabes Cual 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 Me Urge Un Compilado Ya Ya Se Quien Lo Dijo Creo Que Fue David We Así Fue Este Tú Dice ¿Sabes Cual Si Te Llega Esta Esa Estuvo Hermosa Es que Estaba Bien Serio Creo Que De Paolo Y Es que Es Hasta La Cara De Gord Que Estás Y Luego Dice Lags Que Siempre Si Veremos Prensas Así Ya Ya Recordó Que Si La Vamos A Dice Dice Javi Se Emociona Con Deadpool Será Que Fue De Los Que Iban Con Memo Ponte Y No Lo Dejaron Pasar Yo Soy El Enanito We También En el Capítulo 3 4 De La Casa Del Dragón Los Famosos La Famosa Casa De Los Famosos Me Digo 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 Más Que Le Dicen Gomita Que Ya Hasta La Madre We Ya No Quiero Nada Más El Día Que Fue Una Anomalía En TikTok Que Todo Fue McDonald's Pero Fuera De Eso TikTok Es Todo Casa De Los Famosos Y Yo No Lo Estoy Viendo Y Estoy Dando Que No Quiero A Mí No Me Salen Esas Pendejadas Pero Les Estoy Dando No Quiero Ver Un Díaz Estabas Cagando Y Quedó En Loop Y Lo Repetió Tres Veces Y Ya Dijo Este Huele De Mamar Este Chismesito Y Ya Estás Ahí No Quiero Ver Casa De Los Famosos No Quiero Ver Casa De Los Famosos El Algoritmo Casa De Los Famosos El Algoritmo Casa De Los Famosos Casa De Los Famosos Dar Mindy Chale Sigo Sin Ver De Voy Solo Empezar El Episodio Uno Y Me Falta Lo De Más Chicos No Trabajen Gracias El Capítulo Uno De La Primera Temporada No Creo Que Si O De La Cuarta Me Costó Trabajo Ver El Primer Capítulo Lo Vi En Tres Partes Si Como Que El Ritmo Está Diferente No De Por Que Te Mueres Te Moriste Te Te Queremos Mucho Si Vi La Película Algo En Contra De Mi Voluntad Pero Ya Les Estaré Diciendo Que Pienso Al Respecto Después De Chutarme El Zeno Show Se Los Dejaré En Los Comentarios Que Javi Si El Datazo De Hideo Kojima Es Que Es Fan De Talía Ya Lo Sabía Ah Si El Otro Te Va a Sorprender El Que Me Voy a Quitar Al Final De Los Comentarios De Arturo Ese Va a Estar Bien Cabrón Es Real Lo Que Dices MC Ya Estaba Muerto Solo Se Cerró Aquí Con No Es Cierto Nunca Podría Díate Ni Que Fueras El No Es Cierto No Te Odio Tampoco A Tido Ni Que Fueras El Bicho Entonces Es Culpe De Sonora No Tengo Vaca No Quiero Un Javi Francés Todos Queremos Un Javi Francés Te Por Ese Dato De Kojima De Javi Es Que Me Chete Todo El Zeno Show Buen Paint ¿Ya Vías? Si Lo Dijiste Ah Este El Dato Curioso Es Casi Y estuvo Muy gracioso Porque Mario No lo cortó Ahí Mario Todavía Sigue Hablando Para Que Supiera Que No Existe En Verdad Que Buen Bait En Verdad Que Buen Bait Échate Los De Paolo No Yo Me Tengo Los De Arturo We Paolo Dice Oigan Fue Mi Primer Día De Universidad Ya Entré En La Mañana Saldrá A las Dos Pero Bueno Son Mis cursos A veces Saldrá A las Cuatro Así Que Tienes Que Verlos Por Aquí En Vez De Estudiendo Felicidades Me Cantó Que a Vitófilo Estudió Felicidades No La Neta Si Es Está En El Que Te Dan Antes Te Conoces Gente Te Dicen Cómo Vas A las Cosas Paolo Psicólogo Qué Interesante Si Un Psicólogo Ja 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 Ok Mario Celoso Celoso de que Javi Javi Lee Alage Exacto Ah Si Me Acuerdo Ya Ese Mario Pero bueno Sabe Marcar Territorio Ese Mariolo Exacto Me Golden Shower Oh Dios No We Por qué Lo dijiste Viste Paolo Cuando hablé Francés Parecía Gambito Blink Tú El Otro Es Javiolo Blink Francés Gambito O sea Habita Dice Pepino 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 Ay no Dice Paolo Pues como sabrán Justamente El pasado Viernes 9 de agosto Fue el cumpleaños De Paolo Así que Feliz cumpleaños Su padre Javiolo Su padre Javiolo Y él Cumplen En fechas Cercanas Separados Por un mes Está súper Cercano Cumplemos Casi Si Somos El mismo Señor No más Que yo De otro Mes Y va a ser Una tamaliza Es tan cercano Como yo Con este Así Así está Y este Y le van a Una tamaliza El viernes Este Y le van a Le van a Comprar El dragón Sparking Que se trata De estos dragones Que tienen que Parquear Sus carros Dragon ball Sparking Y es el cero Dragones Sparking Que se hace En la precuela De dragones La precuela Wey Jujutsu Que es el cero Dragones Sparking Cero Dragones Sparking Dragones Sparking Oh sorpresa Es Es un Spin-off De Yakuza Adios Si lo veo Como nombre De spin-off Como Te lo saludaron En su día La verdad Cumple 19 años Y es muy raro Ustedes que ya están Eh Viejos Este Por cierto Eso Eso dijo La pareja De mi mamá O sea Su pareja Nos dijo Viejos Eh Que nos estaba Viendo la tele Llegó su Eh Ajá Ya Llegó el viejo Y nos dijo Viejos Llegó el Viejos Bueno Que de hecho No eh No crean Que sus papás Bueno La mamá De Pablo Creo que Podría ser Nuestra compañera O algo así Tiene como 38 39 años Es un poco raro Pensar La invitamos La invitamos A un cine show Si wey Si totalmente Me me saca de onda Me me saca de onda Va a estar en la universidad Ya fue su primer día Le está pasando bien Esta semana Solo es el discurso De inducción ¿A qué van Esas cosas? Ya después de eso Va a cumplir Sus 19 años Qué bien Está muy feliz Y luego está un poco triste Porque ya dejó la trepa Extraña Es normal amigo Échale ganas Algunas clases con ellos Que por cierto Es el mismo grupo El mismo grupo Que le tocó Con Lana Chávez Le tocó con ella Y está súper cool Porque una maestra De su carrera técnica Va a dar clases A su escuela Ok 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 Está nervioso Porque no sabe Güey acabas de cumplir 19 Como que casi 20 años Güey ¿Qué te pasa? Ya no las has cumplido Cuando expliques eso Y bueno Y ya estás en la tesis ¿Qué le recomiendas Javi? Tú que ya estás en la tesis Justamente Ah sí Este Hazla Esa es mi mejor recomendación No No Que se apure Para que los dos Se gradúen Al mismo tiempo Ya Estaría chido Yo todo trunco Riendo Con la universidad Pablo Ya no usas Este El método De comentarios Usando tu voz Y mejor escribas Mejor escribas Porque no Es muy difícil Muy difícil Y unas comitas Unas comitas Estarían ¡Quiero mi logro! Dame mi logro Esas comitas Estarían De puta madre Vasos Que sabe Chacelón Ah O sea que Siempre Si hubos en el show Esta semana Ahí van a hablar De De Pulli Wolverine Y No estoy comentándolo En vivo ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! Es así Eso Lo escribió Ah Un Xavi Cholo Diciendo Muchas groserías Me regresó Cuidado Un nuevo Eres El próximo Igual Voy a Blitear La parte De los tíos Aunque Sin mucho Entusiasmo Quiero ver La cuarta Temporada No sé Cuándo Pero Lo haré Qué pasada Qué pasada Qué pasada Qué pasada Que hasta dentro De dos años Tendremos la quinta Pero qué pasada Que hasta dentro De dos años Tendremos la quinta Y última temporada Es común Que las producciones De una última parte Se junten Para no perder Continuidad Y cuidar el lore Y no esperar Tanto para la resolución Pero aquí Ya valimos madre Ay Ah ok Cada vez que pongo Ver más En uno de estos comentarios Me asusto Asustas No Espérate Jalo a volver a ver Deadpool 3 Invítame Mario Ah Perdón No mames No mames De verdad Hay un Ghost Rider 2 Hay un 2 ¿Quién fue el pinche valiente Nicolas Cage? ¿Por qué Patricia está tan corny? Sí No No me crees No me crees ¿Quién fue el pinche valiente No escarmentó con la 1 Y vio que esa madre Vio esa madre de secuela Dark Devil está bien Ahí pasa Consideren que fue en 2003 El año con joyas Como Hulk De Ang Lee Eso estuvo vergas La liga extraordinaria Que está También está vergas X-Men 2 Tomb Raider 2 Tomb Raider 2 No mames Tomb Raider 2 Tomb Raider 2 No Eh, que no mames Nada más mi lavo No podemos juzgar el pasado con ojos del presente Además Además Por el soundtrack Jeffy ¿Qué? ¿Qué? Ok, espérame Además por el soundtrack Y Jennifer Garner De Electra Cristo ¿Dónde está? Cristo, hombre Cristo Por esa voz ¿Qué es eso de tu hijo? Madre santa No, Jennifer No A Electra Se lo perdono todo A la peli No a Doña Jennifer Que aún en 2024 No le perdono nada Ultra guau Que bien se Que bien se conserva esa señora Ese está horny Ese es Ese comentario Efectivamente Ese estaba horny No borras No te claves en teorías de universos Etiquetas Y cajas de casetines Recuerda Siempre que algo no cuadres ¿Por qué muchisorio lo hizo? Probablemente Doctor Strange Deadpool no puede salvar Al MSU Porque ni el Jesús Real Reencarnado Puede salvar esa madre Esperen Regresa Robert Downey Downey Jr. Como Doctor Doom No caigan Es la misma decadencia De Marvel Con sus desesperadas Y proyectos Chapas En los que no ha pasado nada Pero es Robert Downey Jr. Me lo imagino Como el pinche duende verde Este wey ahí Puede salir El hombre Durner Jr. Como Doctor Doom Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Hasta que No seas cabrón No Si quieres te lo leo Rápido Lémela toda Mario Lémela Como no me invitaron Pues ni pedo Va por aquí Mi reseña Comentario de Deadpool Coincido con la mayoría En que es una gran peli Destacó la dirección Creo que Logra en cada escena Lo que se plantea Dando como resultado Una película sumamente divertida Con escenas de acción Muy bien nombradas Aunque igual creo Que la de los Deadpools Fue adorno bonito Y chistoso Con el chiste De Deadpool guapo Pero adorno El argumento coincido Que es lo más flojo No es la mamada de Flash Como dijo Borras Pero si se me hace Más comparable Con No Way Home El tema de los cameos Son puro fanservice Y ya los sentí Muy desaprovechados En general No eran necesarios Para resolver la trama Aunque siempre Da calambres Al momento De volverlos a ver Yo ni siquiera Reconocía X23 Y me agradó Como de alguna manera La peli rinde homenaje Digno sepulcro A toda esa saga De pelis de Fox El guión se siente flojo Pero es por el flojo argumento O por el flojo Si la mayoría Lo estaba buscando Si la mayoría De los chistes Y punchlines Y punchlines Funcionan Y su momento Clímax De charla Entre Wolverine Y X23 Si bien es muy simple Pero el argumento chapa Funciona Y se te queda En la memoria La resolución De los conflictos Simplemente es Horrenda Y sin sentido No obstante Es perdonable Por el tipo De peli que es Donde Donde pondera La comedia Y la esencia De Deadpool Rompiendo la corta pared O sea que Lejos de verlo Como error O con desagrado Me quedo con la diversión Que me proporcionaron Cumpliendo su objetivo En resumen Es una gran peli Dentro de su estilo Y las limitaciones Del mismo No la veo Como el proyecto Que me anime A volver a ver Las pelis de Marvel Y entrarle de nuevo Con todo a su universo Sino como un final Bonito y digno De lo que fue La era de Fox Con todos sus desaciertos Y no Vale el boleto Y la volvería a ver Nuevamente para captar Mejor las referencias Porque son muchísimas Ya sea en pantalla O en el guión Destacar algo Que creo no dijeron Pero me encantó Reynolds y Jackman juntos De buenas a primeras Me parecía difícil Imaginarme a Hugh Adaptándose al estilo De Deadpool Pero al final Lo hace de gran manera Y la química en pantalla De este par Es más que destacable Un buen 8.5 de 10 O una A de admirable En el ranking Patricio ¡Ey! ¿Está bien? Supongo que está bien Amé a Javi Leyéndome Con voz sexy Muchas gracias No, Nahual Carajo No Por última vez No soy Christoph David Y no lo consumo Aquí me lo recomendaron Pero En el tercer o cuarto video Que vi Que vi de él Le puso 7 a Flash ¿Puso 7 a Flash? Tú le pusiste como 10 A Madame Web ¿No? Así que tranquilo Nadie que le ponga 7 A madre Nadie que le ponga 7 A madre Puede dar opiniones Sí Ya me hiciste encabronar Y a mí me dice ¿Por qué? A fin de su charata Pepino MC Pepino Puerco Yeah Yeah Yo no voy a acordar Pepino ¿Quién es Pepino Puerco, güey? Ah, mames Palé Mames Perdón Píralo en redes sociales Perdón, güey Síganos Pepino Puerco En Instagram Ya no sube ahorita Muchas cosas Pero porque ahorita Andan en crisis Estaba yendo a la terapia Y eso Es que es que al toco Sí, está muy deprimido El güey Sí, sí, sí Se acordó Que lo secuestramos Se acordó Que tenía una familia chica Gracias a todos Por habernos acompañado En este semishow Donde hablamos De todo y de nada Al mismo tiempo En todas partes Donde vimos En acción Cómo era conseguir Una cajita feliz A los 30 años Nos vemos en el siguiente semishow Donde tal vez No mames Ni mi queropi Solo tal vez Todos vayamos Por una cajita Feliz a Max Donald Con estas barbas Les voy a presumir Mi pompompurín Este De 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 exodia Donde quedó Mi queropi Donde quedó Güey